Bienvenidos a un nuevo podcast de Finger Out. En el día de hoy les traemos Suecia descubre que decenas de policías han filtrado información a las pandillas. En el día de hoy les vamos a leer un artículo periodístico. Este podcast se va a componer primero de la lectura de un artículo periodístico, el cual ya lleva resonando en habla inglesa y sueco por lo menos una semana. Y el diario.es ya lo ha traducido el día 3 de mayo. Y entonces vamos primero a hacer una lectura del artículo que viene bastante bien, por si alguno no lo ha leído y no le apetece leerse, pero bueno, eso lo vamos a leer desde aquí. Y después vamos a hacer unas valoraciones personales, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de este tema. Vamos a intentar desintegrarlo un poquito, intentar descomponerlo un poco y vamos a ver qué analogías podríamos o lecciones aprendidas podríamos sacar de este tema. En el diario.es, en el apartado internacional, el día 3 tenemos por el periodista Oscar Helipons, tenemos un artículo, bueno, traducido de, seguramente de los periódicos suecos y vamos a empezar a leerlo. El titular dice así, Suecia descubre que decenas de policías han filtrado información a las pandillas. Hemos sido demasiado ingenuos. Y de subtítulo, una investigación periodística ha revelado que el crimen organizado utiliza aplicaciones de citas para atraer a gente y obtener acceso a información secreta. Empezamos con el artículo. Suecia parece aún lejos de atajar el problema de la violencia y el crimen organizado que en los últimos años está protagonizando oleadas insólitas de tiroteo, explosiones y asesinatos por el control del mercado de la droga en el país nórdico. Un nuevo escándalo ha sacudido el país esta semana tras la revelación de cómo los miembros de las pandillas tienen infiltrados en los cuerpos policiales desde hace años. El caso empezó tras la publicación de una investigación llevada a cabo por el periódico Diense Nieheter, que detalla pruebas de cómo agentes, jefes de policía y investigadores directamente implicados en la lucha contra el crimen organizado han sido captados y utilizados por las bandas. La serie de reportajes ha causado una gran indignación pública, también por los métodos revelados para atraer a miembros de los cuerpos de seguridad. Una de las formas más recurrentes es, de acuerdo con estas informaciones, estableciendo relaciones personales o sexuales entre los miembros de las bandas criminales y policías, la mayoría mujeres, tras conocerse en aplicaciones de citas. Otra forma frecuente es utilizando agentes de policía de origen extranjero que ceden a la presión de familiares o amigos que están relacionados con el entorno de las pandillas para que les filten información. El primer ministro del país, Ulf Christensen, no tardó en reaccionar a las revelaciones, afirmando que se trata de una información muy preocupante. El Ejecutivo añadió que, sin una investigación oficial, aún no se puede determinar que los hechos que describe el periódico constituyan una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, añadió, la mera sospecha por sí sola es muy perjudicial para la seguridad pública y la confianza en la policía. El Ministerio de Justicia convocó el pasado martes una reunión con los directivos policiales para abordar el problema, sin que hayan trascendido los detalles. Por su parte, la jefa de Policía Nacional de Suecia, Petra Lund, se ha mostrado muy contrariada. En los últimos años, se han trabajado de manera muy activa contra las filtraciones, pero hemos sido ingenuos, ha dicho. Según el periódico sueco, las revelaciones públicas han sido posibles tras más de 50 entrevistas con fuentes policiales y del entorno de las pandillas, respaldadas por cientos de documentos públicos y el acceso de los periodistas a documentos clasificados. La investigación muestra que, a pesar de que el problema no había salido a la luz pública hasta ahora, desde el 2018 ha habido 524 denuncias por sospechas de filtraciones policiales. Entre ellas, hay decenas de casos que están a la espera de juicio o que nunca se han llevado a los tribunales por falta de pruebas suficientes. Sin embargo, en al menos 30 casos, los policías han sido despedidos o obligados a dar su cargo tras evaluarse que representaban un riesgo para la seguridad. Las páginas del Dijens Nijeter también describen 14 casos en los que hay evidencia sólida de que empleados de la policía habrían dado información a miembros del crimen organizado. Uno de los casos que desvelan la investigación es el de Elin, nombre ficticio. La joven cadete de policía conoció a su novio, que era miembro de una pandilla, en la aplicación de cita Happy Pancake. Elin escondió su relación a su entorno familiar y laboral mientras estaba en la academia. Más tarde, fue desplegada en una ciudad al sur de Suecia, golpeada recurrentemente por la violencia de las pandillas. Durante cuatro años, Elin proporcionó información confidencial al entorno criminal de su pareja hasta que fue descubierta. En los documentos revelados hay muchos casos como el de Elin, pero también con agentes con mucho más rango y experiencia. Por ejemplo, se describe como un oficial detective que desempeñaba un papel clave en varias regiones policiales mantuvo relaciones amorosas con dos personas pertenecientes a pandillas. Uno de ellos era el primo de Rawas Mahid, uno de los criminales más buscados en Suecia por ser el líder de la banda Foxtrot. La investigadora fue declarada culpable de revelación de datos y fue multada. Sin embargo, la investigación judicial no pudo probar cargos más graves contra ella. En otro caso, una investigadora de la región de Norland mantuvo relaciones sexuales con cuatro hombres que manifestaban abiertamente pertenecer a un entorno criminal. Los encuentros ocurrieron al mismo tiempo que la detective trabajaba en una unidad de investigación contra uno de los hombres. La oficial de policía fotografió la pantalla de su ordenador del trabajo y filtró documentos clasificados, incluido varios archivos elaborados por el Servicio de Inteligencia. Este caso se destapó en el enero de 2021 tras un aviso por filtaciones que provenía de la comisaría donde ella trabajaba. En un informe reciente del Consejo para la Prevención del Crimen, se describe cómo las pandillas trabajaban para reclutar a policías corruptos, tanto hombres como mujeres, explotando sus vulnerabilidades. Más allá de los casos que envuelven a relaciones entre criminales y policías, las pandillas también buscan reclutar informantes entre agentes que compran droga o presionar a los miembros de cuerpos que tienen vínculos familiares o amistades en el entorno de las pandillas. El Daniels Nihiter ha hablado con un criminal que afirma haber reclutado varias veces a policía. Esta fuente anónima explica cómo se ha llevado a cabo uno de los métodos más utilizados a través de las aplicaciones de cita. Abres Tinder y estableces un radio de búsqueda de la aplicación alrededor de una academia de policía. Cuando abres un chat con una persona es fácil comprobar en sus redes si se trata de un cadete de policía. A partir de ahí se trata de establecer una relación, dice. Violencia sin tregua La información de las filtraciones ha caído como un auténtico jarro de agua fría en las autoridades policiales y del gobierno que llevan años luchando para contener la violencia contra el crimen organizado. El ministro de Justicia Gunnar Stromer cifró anteriormente en 62.000 el número de personas en el país con algún vínculo con las bandas criminales, lo que representa uno de cada 168 habitantes en un país con 10 millones de personas. De ellos, la policía tiene registrados a 14.000 individuos como miedos activos de las pandillas. Estamos hablando de una criminalidad que amenaza el sistema, que controla el mercado de la droga mediante mucha violencia, que silencia a los testigos, que intimidan a los trabajadores sociales, que se infiltran en las autoridades y en los partidos políticos, afirmó el ministro en diciembre. La coalición conservadora del primer ministro Ulf Kirsten llegó al poder en 2022 con la prioridad de reducir los niveles de violencia en el país. Entre las medidas que se han llevado a cabo, el Ejecutivo ha aumentado el número de policías desplegados en las calles y ha dado más flexibilidad judica a las fuerzas policiales para efectuar registros y escuchas telefónicas. Pero, a pesar de la mano dura, el pasado septiembre Suecia vivió una de las peores espirales de violencia que dejó 12 muertos y más de 40 episodios de violencia en 20 días. Esta última loedad de crímenes se produjo tras el ajuste de cuentas brutales entre dos bandas rivales, lo que llevó al gobierno de Princeton a llamar al ejército para apoyar a la policía en tareas logísticas contra el crimen organizado. En total, en 2023 se produjeron 62 muertos y 391 incidentes con armas de fuego, lo que representa una ligera mejora respecto al año anterior, pese a que se produjeron más explosiones, 149 incidentes. En este 2024, de momento, se han producido 67 tiroteos que provocaron 12 muertos, unas cifras que te implican las de países vecinos como Dinamarca y Noruega. Bueno, señores, hemos terminado el artículo y vamos a leer como unas ideas claves que a lo largo de estos artículos y también que he leído en otras páginas se pueden extraer. En primer lugar, me quedo con esta frase. Los delincuentes de pandillas también aprovechan las vulnerabilidades de los agentes ya sea por deudas de juego o dependencia de las drogas. Bueno, esto es en primer lugar, que es bastante importante, lo desarrollemos más adelante. En segundo lugar, qué ingenuos hemos sido, dice la jefa de la policía. En tercer lugar, por un lado, hay mujeres en la policía que mantienen relaciones sexuales con delincuentes peligrosos y, por otro, hay agentes de policía de origen extranjero que ceden a las presiones de familiares criminales en familias donde lo colectivo es más importante que lo individual. aquí está haciendo una ligera alusión a cierta procedencia donde la familia todavía es prioritario a la labor individual del individuo valga la redundancia. Y, por último, esto demuestra que existen vulnerabilidades en la sociedad, en nuestra sociedad, incluyendo el sistema judicial y debemos mantener bien abiertos los ojos y actuar. Bueno, esto lo dijo el ministro de justicia. Bueno, ahora, señores, vamos con una serie como siempre en nuestros podcast vamos con una serie de reflexiones personales, preguntas, esta es una parte más de opinión personal, ¿de acuerdo? Ya hemos dejado el texto que queríamos hablar e incluso que me olvidé de nombrar el tema de cómo contactaban con los agentes y cómo comprobaban a través de las redes sociales si pertenecían a Forza y Cuerpo de Seguridad, ¿no? El tema de normasía, el perfil bajo, pasa desapercibido y etc, etc, ¿no? Que, bueno, que en nuestras sociedades con pensamiento alicia, bueno, pues pensamos que aquí todo va bien, un pensamiento Happy Flower y, bueno, esto, la Forza y Cuerpo de Seguridad no dejamos de ser un muestreo de la sociedad y si este tipo de pensamiento se intenta inocular a la población, pues en los reclutamientos que se hacen, los propios agentes, cadetes, como los llaman aquí en el artículo, también se impregnan de todo ese mantra que actualmente persiste en nuestras sociedades occidentales, entre comillas, ¿no? Pero, bueno, parece que no existen, ¿no? amenazas o riesgos por una profesión, parece que no se sabe a lo que se está jugando, agentes de policía compartiendo en redes sociales cosas de su vida, sacándose fotos, a qué gimnasio van, con qué vehículo tienen, quién es su pareja, si tienen hijos, a qué colegios lo llevan, demostrando claramente que desconocen a qué se dedican, y lo cual, por desgracia, es bastante recurrente que esto sea la tónica habitual, pero bueno, ese pensamiento, ¿no? de aquí nunca pasa nada, esto no son las películas, es que tú ves muchas películas, esto no puede pasar, bueno, es que, normal, es que también es que uno lo piensa y lo reflexiona y dice, es normal lo que está pasando y que incluso en este caso estén ganando por goleada, cuando desde las mismas administraciones se comparten estos mantras, incluso muchos agentes pueden sentirse, vamos a decirlo así, distorsionados o un poquito contrariados debido a que a lo mejor cuando llegas a la academia te empiezan a dar el tema de normas SIAP, por si alguno no conoce lo que es seguridad y autoprotección, las siglas, y después ve el uso que hacen las fuerzas de equipo de seguridad a través de sus redes oficiales, entonces, te das cuenta la disyuntiva que pueden atravesar estos agentes cuando dicen, pero a ver, por un lado me están pidiendo otro y por un lado veo haciendo esta exteriorización del pensamiento Wonderful, del pensamiento Alicia, de mostrarlo todo, de no tener seguridad, de mostrar las oficinas por dentro, el material, todo de jornadas de puertas abiertas por llamar de alguna manera y desde los canales oficiales y claro, los agentes también dicen, ah, bueno, si esto lo hacen ellos, yo por qué no lo puedo hacer, ¿no? Si la administración incentiva este tipo de comportamiento, yo por qué no lo puedo hacer, ¿no? Aquí nunca pasa nada. Entonces, por otro lado, queremos hablar ahora de ciertos conceptos más teóricos del compartimental, es decir, estamos yendo y se observa el tema de, bueno, y a veces lo hablamos entre los compañeros y en un pensamiento a bajo nivel, a nivel técnico, podemos pensar, oye, es que deberíamos de compartir más información, se debería de ser más flexible, es que no tenemos acceso a las bases de datos de tal cuerpo policial, es que nosotros no tenemos acceso a las bases de datos de tal cuerpo policial, es que llamo y no me facilitan información. Bueno, señores, pues uno de los principales métodos de seguridad es compartimentar, es decir, que si al menos tienen un infiltrado en un cuerpo policial, no tengan acceso a todos los informes y a todas las informaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, la importancia, se habla en el vídeo que tenemos sobre la unificación de las Fuerzas y Corte Seguridad del Estado en España, hablamos de este, de este, de este problema, ¿no? y de esta disyuntiva del tema de compartimentar para temas de contrainteligencia, ¿de acuerdo? Que parece muy bonito que haya una agencia nacional de seguridad y después como que vayan escalones locales, bueno, eso está muy bien en la teoría, pero señores, estamos expuestos y más un país como el nuestro a infiltraciones, penetraciones, fugas de información, como en el caso de la policía de Suecia en este caso, entonces, hay un principio llamado el principio de necesidad de conocer, es decir, no todo el mundo tiene que saberlo todo, sino tiene que saber aquello acorde a lo que por su trabajo necesita saber, aparte de las auditorías de seguridad, periódicas que debería haber, el tema de cómo funcionan esas bases de datos, que los accesos estén completamente registrados, ahí la importancia de que, de a quien incluso le hacemos una consulta de una placa de matrícula a un compañero, lo típico, oye, ¿me puedes pasar esta placa que estoy aquí en mi casa y veo un coche raro? Bueno, pues depende de la confianza que tengamos con dicho compañero, pues saber incluso decir, hostia, a ver si me está dando una placa porque este tío no me fío de él y es de algo turbio, por ejemplo, no es un acaso que me acabo de inventar. Entonces, por otro lado, ¿qué tenemos? ¿Qué perfiles se están reclutando para Forza y Grupo de Seguridad? ¿Se están reclutando agentes de verdad con vocación? ¿O el funcionariado es un cajón desastre para albergar personal con ningún tipo de vocación, pero con estudios superiores, a lo mejor por falta de oportunidades laborales en vía pública? En esto lo narra el coronel Pedro Baños en uno de sus libros de cómo el funcionariado está haciendo un cajón desastre, un sistema de almacenamiento de personal con estudios superiores, entre comillas, los cuales, pues al menos no hagan revueltas populares porque después de haberles engañado durante muchos años con que si estudiaban de forma negada y obtenían una carrera universitaria iban a tener un futuro y cuando llegan a la parte de su inserción en el mundo laboral se dan cuenta que no tienen perspectivas laborales de futuro y tienen que recubrir al funcionariado. Entonces, claro, se está reclutando a personal sin vocación que lo único que quiere es un puesto de trabajo y este personal es más proclive a poder ser reclutado. Por otro lado, ¿qué perfiles se están reclutando para ciertas unidades sensibles? Unidades sensibles, por ejemplo, de investigación, ¿qué perfiles se están reclutando? ¿En base a qué criterios se está reclutando personal para ese tipo de unidades? A lo mejor simplemente la confianza del mando, entre comillas, ¿y qué significa la confianza del mando? Por ejemplo, por si quisiéramos sacar algún tipo de moraleja patria, personal profesional abnegado con una personalidad importante o gente voluble que sepa dular, que nunca diga no a nada, entonces, ¿qué perfiles se están incentivando internamente desde la administración? Y por lo cual, ¿qué perfiles se están reclutando en ciertas unidades sensibles? Tanto hablamos de escalones básicos, como su inspección, como escala ejecutiva, estamos hablando de los tres escalones, ¿de acuerdo? Que en ambiente patrio tenemos varios casos, bastantes más de los que me gustaría que se pueden ver en prensa, de la última década puestos importantes siendo detenidos y enviados a prisión por recibir dadivas de crimen organizado. Por otro lado, ¿el personal de este tipo de unidades se les hace pruebas o saben guardar secretos o confidencialidad? Y ya no hablamos tampoco solamente exclusivamente de unidades sensibles. ¿El personal policial común sabe guardar secretos y la debida confidencialidad de los principios básicos de actuación que tanto nos gusta hablar de la Fuerza Cuerpo de Seguridad? ¿Sabe guardar debida confidencialidad de lo que conoce por su puesto de trabajo o a cualquiera que pase se lo diría? ¿Saben discernir de lo que es un amigo de lo que es un compañero o no saben discernir? ¿Al personal policial y sobre todo al de este tipo de unidades sensibles se le hacen pruebas periódicas de test de drogas? ¿No? ¿Sí? ¿Y si es no por qué no? ¿No crees que puede ser una brecha de seguridad en este tipo de unidades? ¿No crees que una persona que tenga temas de consumo como lo que han hablado aquí en el periódico que se aprovechaban de esos agentes con ciertas adicciones para intentar reclutarlos y sacarles información a cambiar mejor de drogas dinero extorsionándolos entonces ¿No crees que una persona que consuma drogas no puede ser una brecha de seguridad para la organización? Entonces ¿Por qué no se hacen estas pruebas? Si reclutamos personal que solo es atraído a este tipo de unidades incluso la Fuerza de Seguridad solo por dinero o las dádivas que va consiguiendo acorde al cargo cuando llegue alguien que puje más fuerte va a sucumbir y va a ser reclutado si tenemos ese tipo de personal internamente y que casualmente bueno se puede asociar a lo mejor con un perfil un poquito más psicopático cuando llegue alguien que puje más se lo va a llevar el personal que estamos integrando o que estamos reclutando para ciertas unidades sensibles o para las propias Fuerzas de Seguridad incluso los propios escalones de dirección tiene familia originaria de otros países incluso países a lo mejor un poquito menos estables por llamarlo de alguna manera que los que tenemos estables entre comillas últimamente que los que tenemos en nuestras inmediaciones o son de otros países que a lo mejor pudieran tener algún tipo de interés informativo en lo que pasa internamente en el nuestro queda muy bien en muchas ocasiones vender públicamente los peligros del tema de operaciones conjuntas y los peligros que esto puede llevar de forma intrínseca operaciones conjuntas de tres cuerpos policiales lo cual significa que se multiplica el número de personas que conocen las labores que se están llevando a cabo por lo tanto un aumento de probabilidades de fugas de información al crimen organizado que recordemos que muchas veces juega con presupuesto ilimitado y pagarían fortunas muchas veces por información sensible sobre todo en aquella tipo de administraciones más jerarquizadas donde a lo mejor para qué vas a comprar a todo un grupo cuando la información está muy demasiado piramidalmente controlada y simplemente con comprar al jefe ya tienes todo bajo dominio entonces de ahí la importancia a lo mejor de diversificar cierto tipo de unidades diversificar cierto tipo de cosas aislar cierto tipo de unidades en ciertas investigaciones que no tengan que estar obligados a dar novedades de las operaciones que están llevando a cabo pero bueno ya sabemos que en ciertas administraciones es como muy importante esa jerarquía y ese dar novedades a cualquier precio y a lo mejor hay unidades que tendrían que investigar un poquito más aisladas y separadas y sin la supervisión de la estructura jerarquica por otro lado qué herramientas tienen actualmente las fuerzas de seguridad tanto en Suecia como aquí que eso se está hablando en el artículo para separar a los agentes que tengan información de su participación en ciertas cosas vinculaciones extrañas con crimen organizado a lo mejor tenemos un agente que sospechamos que está en una unidad sensible pero bueno no tenemos ningún indicio fuerte para poder imputarle investigarle por algún delito pero sabemos que tiene unas vinculaciones peligrosas y no tiene que estar en su unidad tenemos herramientas para poder expulsarlo de forma fácil e incluso aunque no sea de unidades sensibles de la fuerza de seguridad que herramientas tenemos para aislar a cierto personal que sea de dudosa procedencia aunque nos hemos dado cuenta tarde tenemos mecanismos para ese tipo de cosas o todo está tan burocratizado que hacer este tipo de cosas por seguridad es imposible volviendo al caso de Suecia es que no es solamente un caso de uno dos tres agentes que hayan sucumbido en este tipo de suceso es que es un problema sistemático y que ya llevan desde 2018 según dicen abiertamente con este tema es decir ya han recibido 524 creo que decían denuncias sobre este tema entonces no es algo aislado es un tema sistemático es un coladero imagínense la cantidad de información que han tenido acceso y por otro lado ya incluso ya vamos vamos a no hablar de la seguridad operacional ni de la seguridad por llamarlo de una manera de la institución no, no vamos a llamar vamos a irnos ya a bajo nivel a la seguridad de los agentes que te crees que un agente que filtra información sensible no filtra también nombres apellidos fotos dirección de los sus propios compañeros donde viven en coches usan a donde van sus hijos a que colegios y con esa información se pueden seguir reclutando y haciendo un apalancamiento de reclutar más agentes o sea esto es un problema grave 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 poco menos que habría que empezar de cero pero bueno por otro lado queremos recalcar la importancia de que el personal pueda congeniar su vida profesional y laboral para poder tener una vida estable y esto que quiere decir bueno pues en esto aumenta la seguridad les voy a poner dos ejemplos por un lado tenemos un agente el cual tiene una vida normal estable una mujer dos hijos tiene una facilidad para congeniar su vida profesional y laboral con su mujer porque la mujer trabaja yo que sé de enfermera típico en nuestro sector o profesorado de educación y el agente es policía entonces por un lado tenemos este tipo esta gente que tiene facilidades para congeniar su vida profesional y laboral y bueno tiene una vida normal y por otro lado tenemos un agente que bueno que tiene una dificultad férrea para congeniar su vida profesional y laboral incluso los tiempos que corren pues bueno pues a lo mejor acaban divorcios separaciones pasar manutenciones este nuevo agente con picando los 40 años se ve una crisis de los 40 vuelve a estar soltero empieza a salir de fiesta hoy está con una dentro de una semana está con la otra que si queda con unos amigos que acaba de conocer del gimnasio y sale no sé dónde pero bueno también tiene ciertas vinculaciones esa gente del gimnasio o algunas personas extrañas bueno entonces después de este dos tipos de tipo de vida que me acabo de inventar que profesional tendría más probabilidades de ser penetrado y captado por el por gente extraña crimen organizado bueno ¿cuál tendría? pues bueno el que el que a lo mejor tiene una vida un poquito más itinerante ¿no? entonces bueno la congenia en la vida profesional y laboral de los agentes repercute en el aumento de la seguridad es destacar que cuando uno piensa en que bueno que el crimen organizado recluta agentes piensa que no que todo el mundo a lo mejor podría pensar ajeno en el sector o que acabas de empezar en el sector que bueno que el primer día llegan y como las películas te ponen un maletín de dinero sobre la mesa y te dicen trabaja para nosotros etc etc no esto no es así ellos poco a poco van mirando el perfil del candidato a reclutar de la noche no es de la noche a la mañana es poco a poco y sobre todo si encima ya lo conocen desde la infancia pues más todavía más fácilmente reclutable porque saben de qué pie cojea vamos a poner un caso de que bueno vamos a poner el caso de un empresario que bueno que quiere granjearse la amistad de un agente de policía vamos a poner dos casos ¿no? por un caso es un agente que el empresario se inventa algún tipo de situación para tener contacto con esta gente primero por algo profesional normal sin importancia de ayuda ¿no? y poco a poco oye vos muy agradecido cuando en cualquier momento cuando ustedes quieran pásense por mi empresa que yo les invito a lo que fuera a ver si tal no duden en recurrir a mí tanto profesionalmente como personalmente dejándote claro lo de personalmente y bueno entonces llegamos imaginemos que hay dos agentes y dos casos prácticos ¿no? pues el primer agente le dice no, no, no se preocupe caballero para esto estamos cualquier cosa que nos cite nos llame no, no se preocupe no tiene que caber ninguna contraprestación por nuestro servicio esperemos que le hayamos podido ayudar en todo lo posible pues bueno caballero nos vamos bueno primer caso ¿no? es decir una persona afable pero cortante o cortante es decir que pone límites claros en su labor y por otro lado otro compañero otro agente de policía que llega y bueno y al día siguiente o al par de días se pasa a comer o a lo que el servicio que ofrezca la empresa de este sujeto un billete de avión ir a comer alquilar un barco una moto de agua gratis ¿no? entonces poquito a poco bueno hoy es una moto de agua otro día te invita otra cosa de más entidad y poquito a poco van mirando el perfil de la persona en cuestión que se está reclutando y ven quién es proclive a ser captado y quién no quién tiene vicios quién no e incluso lo pueden dejar caer a ver si tiene algún tipo de adicción no es lo mismo que a lo mejor imaginemos que una persona cuando intenta tantear un poquito el ambiente y simplemente por cortesía va un día a la empresa de esta persona y al par de días amor se le escapa algo de algún chiste con drogas y no es lo mismo que te vean poner una cara de que que estás hablando a que le sigas el juego que parezca que sí que tú que tú también consumes y que guay y bueno quién no lo ha probado alguna vez y una cosita al año no hace daño ¿no? entonces poquito a poco se va reclutando y se va viendo el perfil del personal y quién es procliva a ser reclutado quién tiene vicios y quién no entonces es muy importante que los agentes sean adiestrados en este tipo de cosas de reclutamiento y sepan poner pie en pared por otro lado los agentes de policía saben a quién o sea en casos de reclutar intentando intentar ser reclutados por el crimen organizado o personas que no saben quiénes son que a lo mejor no saben para quién están trabajando saben a quién tienen que recurrir saben a quién tienen que escribir saben si a alguien esto de verdad le importa bueno pues desde las academias el personal debe ser como medida de contrainteligencia y de seguridad interna ser adiestrado en este tipo de cosas al igual que en las típicas películas de la segunda guerra mundial se les ponía a los soldados imágenes o viñetas donde como en silencio nos están escuchando o el enemigo nos escucha pues bueno esto también debería ser concienciado eleccionado por parte de la de la administración para sus integrantes que poco a poco se les refresque que están impuestos clave impuestos oposiciones clave donde a lo mejor tienen acceso a una serie de informaciones que son interesantes para otras personas ya no hablar de los típicos honeypot de los tarros de miel donde de repente ciertos agentes son vamos alguna fémina de en este caso eran mujeres pero bueno el típico caso de una fémina agraciada se acerca a alguna gente y de repente cree que se ha vuelto guapo y poquito a poco se lo va camelando y le va son sacando información entonces los agentes romeo que esto se habla mucho en el en el libro de uno de los de los antiguos agentes de la Stasi de los directores de la Stasi pero bueno esto no viene al caso y bueno que en teoría lo que queremos transmitir con esto es que las cosas no son de la noche a la mañana blanco y negro del venga aquí tienes el dinero si las cosas son poquito a poco y se van viendo que personas son más proclivas a ser reclutados por un lado a lo mejor el honeypot para hombres puede ser una mujer pero a lo mejor para una mujer pues a lo mejor el pobre inmigrante que viene de no sé de qué sitio que necesita ayuda pero es un malote pero yo lo voy a yo lo voy a reeducar yo lo voy a a cambiar pero bueno continuamos por último queremos destacar que bueno que últimamente posiblemente en base al caso que ha pasado con el asesinato de Ramin Yekta Paras el expresidente de los helangis en Alemania como su vinculación posiblemente directa con los servicios de inteligencia iraníes de la guardia revolucionaria iraní bueno como a lo mejor ciertos servicios de inteligencia de países foráneos utilizan de agentes sobre el terreno de infantería o de informantes a los propios grupos de crimen organizado entonces imaginemos que hay unos grupos de crimen organizado por Europa procedentes casi todos de un país del sur de Europa del norte de África y casi todos son de ahí incluso son los más famosos que pensamos que los servicios de inteligencia de ese país no obtienen información de esa gente y no los utilizan como fichas o como incluso infantería sobre el terreno entonces de ahí la peligrosidad incluso de que muchos países estén siendo controlados por el crimen organizado pero que en el fondo son servicios de inteligencia que están detrás muchas veces nos centramos mucho en temas de medidas de contrainteligencia en temas de espionaje de terrorismo pero dejamos de lado el tema del crimen organizado y la peligrosidad que tiene sobre este porque al final el crimen organizado muchas veces que sí que esto daría por cada parte que está muchas veces incluso detrás de los grupos terroristas también son servicios de inteligencia de otros países pero normalmente el crimen organizado incluso está manejando dinero más ilimitado que los otros grupos entonces al final es imparable de acuerdo solemos poner publicaciones en este canal alertando sobre este tema y cuanto más cantidad de polvos blancos estén entrando en el país o tabletas de color marrón del sur significa que más posibilidades hay de que estén penetrando todas las estructuras del estado poder judicial fuerzas y cuerpos de seguridad servicios de inteligencia fuerzas armadas vigilancia aduanera todo ¿por qué? porque es imparable y si los perfiles que se están reclutando simplemente son mercenarios del dinero otro que venga pujando más fuerte se los va a acabar llevando entonces hay que tener cuando hablamos de temas de contrainteligencia no solamente es una medida no todo es blanco o negro hay niveles hay escalones que a todos se nos puede colar a alguien pero no es lo mismo que sea algo anecdótico a que sea sistemático para finalizar no nos queremos seguir extendiendo y te hago una pregunta ¿crees que lo que ha pasado en Suecia en España es distinto? pues bueno señores esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast y nos vemos en el siguiente podcast y nos vemos en el siguiente podcast Gracias por ver el video